¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida al canal de Reviews de Transformers. Y pues en esta ocasión les voy a traer a Inferno, tamaño Voyager de la línea Universe. Pues como pueden ver es un camión de bomberos y pues obviamente traído directamente del G1, de la generación 1 de Transformers, lo cual nos hace a muchos Transfans de lo más felices. A otros no tanto porque dicen que los G1 quedó muy chafas y que... Pero pues como diría alguien por ahí, este es mi canal y hago lo que yo quiera. No, no se crean. Este camión está muy, muy padre. Está bacán, chévere. ¿Qué más? Paja. Chido. Está muy ching... Muy padre, muy bonito. Rueda bastante bien. Tiene pues detalles de pintura muy bien aplicados. De hecho, ni siquiera parece que sea un Transformer. Parece un modelo de un camión de bomberos. A excepción de la pistola esta que no me parece ser una pistola para apagar incendios. Pero bueno, tiene algunas diferencias con el Genkei. Que la verdad no le pide nada al Genkei. El Genkei inclusive es más rojo chillón. Pero bueno, no entraremos en ese tipo de detalles. Viene con su misil que por el color simula ser agua. Aquí lo tienen y pues... Como si jugáramos Doom. Ah, ahí salió un malo. Tú, 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 tú. Ándale. Muere, canalla. Bueno, pues si no mueres, te atropello. Ok. Vamos a proceder con la transformación. Bueno, ¿qué más tengo que decir en modo vehículo? En modo vehículo, necesito alguien con quien comparar el tamaño. El único que tengo aquí cerca, ahorita convertido en vehículo, es Ultra Magnus. Tamaño Voyager, como se pueden dar cuenta. Y está muy... Ya está. Aquí se ve bien. Está bastante grande. Pero inclusive... No, pues con todo y los pies del Ultra Magnus están del mismo tamaño. Si lo pueden ver. Si lo pueden ver. Está muy bien. Ok. Luces. Vamos a proceder con la transformación. La transformación me recuerda mucho a Optimus. Por algunos, claro, paneles que no tiene Optimus. Bueno, procedamos con ello. Abrimos estos paneles de los lados. Procedemos a meter las llantas de una vez. Algo que me gusta es que no se ve el robot por aquí abajo, como suele suceder con unas modernas piezas de la ingeniería de la película de Bay. Y separamos estos paneles de acá. Aquí los paneles, las puertas, los separamos. Vamos a separar. Vamos a separar esta parte de aquí del techo. Ok. Vamos a llevar hacia abajo lo que son las piernas de esta parte de aquí. Giramos hacia enfrente. Descubrimos los pies. Ya va tomando forma. Creo que es una figura que está un poquito suelta. Ahora, procedamos con lo siguiente. Separamos el techo, lo que son los brazos. Aquí los tenemos. Sacamos estos paneles de aquí. Giramos o doblamos hacia los lados los brazos. Llevamos estos paneles hacia atrás para que no estorben. Bajamos los brazos. Estos paneles de aquí suben. Está muy rápido, ¿no? Parece que ustedes tienen buen ojo. Estas que parecen alas, pues seguimos doblando y doblando paneles. Los dejo atrás. Y aquí vamos a descubrir la cabeza como Optimus Prime del G1. Aquí está. Y este panel lo doblamos en dos para que tape el hueco que podría quedar en el pecho. Y, pues, aquí está Inferno en todo su esplendor. Y es una figura realmente muy bien hecha. Allá tenemos un mirón de aquel lado. ¿Cómo la ven? Tampoco no está genial. Articulaciones. Brazos 360 grados. Codos. Hacia los lados podemos levantar los brazos. También los puños giran. 360 grados. La cabeza gira en 360 grados. Solo puede decir sí. Tiene su bonito... Tiene su detalle del light piping. Ahí se puede ver. Sí se ve, ¿verdad? El light piping. ¿Cómo se dice en español? No tiene articulaciones en la cintura. Piernas hacia delante, hacia atrás. Rodillas. Podemos girar las antepiernas. Antepiernas. ¿Sí? ¿Sí, no? Los pies los podemos subir y bajar un poco. Los pies también giran hacia los lados para tener un poquito de... No de estabilidad, pero sí apoyar de manera... Sólida el piso, ¿sí? Eh... Inferno no tiene mucha participación, más que... No se lleva un protagónico en la serie G1, pero... Es un vehículo muy padre. A mí me gusta. Eh... Siempre me ha gustado. Es una figura G1 que nunca he tenido y que siempre he querido tener. Y, pues, espero... Que se venga en algún encore o encontrarla por ahí en buen estado. Eh... Es una de las que siempre quise tener, al igual que... Que Megatron y Soundwave en aquel entonces. Ahora ya los tengo. Me faltó doblar este panel hacia atrás. Ahorita que me doy cuenta. Estos paneles giran así. Y, pues, ¿cómo lo ven? Cúmprenlo. Es una figura que vale la pena. Aquí la comparativa de tamaño. Junto con el Miranda Ratchet. Y se ve muy blanco el Ratchet. Ahora que no quiero tanta luz. Pero bueno. ¿Quién me entiende? Eh... Consíganlo. Eh... Si les gusta el G1 y la serie Universe no puede faltar en la colección. Eh... ¿Qué más les puedo decir? Consíganselo. Róbenselo si quieren. Pero... Ténganlo en la colección. No, no se lo roben, eh. Porque... Pueden perder más figuras en esta vida. Todo se paga. Ponte por la figura aquí abajo. Sigamos con esa dinámica. Parece que ha servido bastante. Y estamos viendo qué tan acertadas son las figuras con los Transfans. Gracias. No dejen de visitar Transformers México, el foro para ustedes. En donde encontrarán más información de Transformers y podrán hacer muchos amigos. Pórtense bien. Gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Paz. Bye.